hoy en este vídeo vamos a ver un ejercicio de los primeros que se pueden encontrar sobre la ley de senos miren en la ley de senos puede haber muchos rectángulos muchas formas de rectángulos en este caso en el primer ejercicio yo coloqué esta forma de rectángulo en qué consiste esta ley de senos bueno consiste en esta fórmula general sí que siempre se va a utilizar siempre van a ver esta fórmula sin embargo no se utiliza toda más adelante van a saber por qué pero no se utiliza todo de una vez se los adelanto entonces para comenzar qué debemos hacer bueno vamos a ver qué es lo que contiene nuestro triángulo nos pide que encontremos x y el valor de x pero para encontrar ese valor qué se debe hacer bueno para empezar tenemos que nombrar a los ángulos sí porque este también es otro ángulo si este de aquí estos tres ángulos deben nombrarse cómo se deben nombrar bueno yo en este caso voy a llamarlo a este ángulo como a a este ángulo como c y a este ángulo como b no no importa el orden en el cual ustedes lo pongan por ejemplo este puede ser a este puede ser b este puede ser c no importa ustedes háganlo de la manera que quieran pero donde sí debe importar el orden es en lo siguiente ustedes ven aquí la a este ángulo lo contrario de él es esta o sea esta línea ahí lo deben llamar a y este ángulo el ve lo contrario es la línea está entonces le colocan como ve son minúsculas ok y este este ángulo se su contrario viene siendo esta línea la cual llamaremos se pero es minúscula entonces esos son los que importan los mayúsculas no importan pero las que son en minúsculas importan cómo vayan a ordenarlas siempre tiene que ser lo contrario ok ahora qué es lo que sigue vamos a echar un vistazo a esta fórmula para que la tengo aquí bueno la vamos a utilizar porque vamos a realizar esta ley de senos lo que se va a hacer ahora es ver cuáles tienen datos por ejemplo cuál de estos de aquí no tiene ningún dato es decir digamos que hay parejas aquí el a con el a el b con el b y el c con el c ok estas parejas que están aquí formadas que se hace con esto porque les digo esto porque tenemos que encontrar cuál de estas no tienen datos por ejemplo vamos a buscar la pareja de las a en la pareja de la a vemos que tiene un ángulo pero no se conoce el lado ok entonces de perdido se conoce una cosa entonces esta la vamos a utilizar si ahora el c vamos a ver el c el c tiene el ángulo el valor del ángulo y también tiene el valor de su longitud c que es 20 centímetros ese también lo vamos a usar y al final las ve vamos a ver la pareja de las ve el ve aquí no se conoce cuál es la longitud y el ve tampoco se conoce cuál es su ángulo entonces no vamos a usar las ve que se va a hacer con esto pues vamos a seleccionar nada más las a y la c que se va a hacer con la ave pues se va a sacar de la fórmula entonces cómo quedaría la fórmula quedaría de la siguiente manera vamos a copiarla tal cual pero sacando la ave porque porque no tiene nada están vacías las parejas de las ve esto es una ecuación y lo que vamos a hacer es sustituir o reemplazar como quieran llamarlo como es eso de reemplazar y sustituir bueno vamos a en vez de a vamos a poner la x porque si ven aquí la a y la x son el mismo están hablando de lo mismo están hablando de este lado en vez de a vamos a poner que x ok en vez de seno de a mayúscula que podemos poner el 48 o sea su número verdadero el valor de su ángulo que es 48 y acá que se va a hacer lo mismo cuál es el valor de esta c minúscula pues es 20 aquí vemos que esto vale 20 centímetros ok en vez de la c ponemos 20 centímetros listo ahora el de abajo seno de la c mayúscula cuál es el valor del ángulo de c mayúscula es 60 entonces en vez de c vamos a poner su valor que es 60 y listo que se va a hacer aquí bueno se va a despejar la x cómo se despeja o qué es despejar despejar es dejar solita la x si en este caso la variable x cómo es que la vamos a dejar solita si o sea que se quede x igual a y acá una operación o sea que se quede solita aquí cuál está estorbando en la x pues el seno del 48 grados qué va a pasar con él lo que debemos hacer es pasarlo del otro lado de la igualdad hay que mandarlo a la derecha hacia acá cómo se manda de forma correcta pues con su operación contraria como se está dividiendo pasa multiplicando si multiplicando con el 20 centímetros si se va a pasar multiplicando del lado derecho entonces colocamos tal cual todo y ponemos 20 centímetros si multiplicado por el seno de 48 si seno de 48 grados dividido todo esto entre el seno de 60 dividido todo esto entre el seno de 60 si así quedaría despejado si ven aquí como les dije que se queda solita la x y acá una operación entonces al resolver esta operación el resultado de multiplicar que multiplicar 20 centímetros por seno de 48 entre seno de 60 nos da un total de 17.16 centímetros y esta sería la respuesta de este ejercicio en el cual dice que encontremos el valor de la x y hemos encontrado el valor de la x que es igual a 17.16 o sea que este lado mide 17.16 centímetros si les ha gustado este vídeo denme like y si quieren suscribirse a mi canal para ver mucho más contenido háganme saber los comentarios si me han entendido este vídeo sobre la ley de senos y si no para mejorar díganme en los comentarios que debo hacer o como ustedes pueden lograrlo entender mejor para así yo mejorar como enseño las matemáticas espero que realmente les haya ayudado este vídeo y pues nos vemos en el próximo vídeo si es que ustedes me lo permiten nos vemos en el siguiente vídeo y y Gracias por ver el video.